Hey, mano arriba, por favor, ¿o algo? ¡Para ver, gracias! ¡Oh! 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 Hey, así me gusta, rancho, que la ceben un poco ¿Entendés, loco, cómo se hace? En la base mi flow lo invoco Hey, yo te derroco, no podés hacerlo, mamen Hey, sabés que yo me llevo el trono Porque estos bobos no me pueden ganar ni a palo, mamen Ustedes son los loros Hey, hey, sabés que entre mí me el flow Ya te retumba y me vendré sonando Sabés que yo te llevo hasta la tumba Mi flow sé que la en Argentina El tuyo en Rosario, el mío Va desde Uso y hasta la puna Hey, no sé si vos lo sabías Pero Rosario también queda en Argentina Así que mejor comprate un mapa Y ubicate un poco Vos, hombre del trono, pelotudo Si acaso sos un bobo Hey, un bobo, hablamos despacio Vos decís que sos de Argentina Hijo de puta, mis rimas vienen del espacio ¿Entendés que qué se hace? Mi flow más negro, gordo, vos andas al gimnasio Y vos no digas nada, mamen Porque, ¿sabés qué? Te parto bien despacio Hey, me parto bien despacio Y la puta le gusta el lento ¿Sabés qué? Con intelecto, instrumental Hecho que muy con que no sé No sé cómo va a salir Le toca con mi me... Mamá, ya se me corrió el rimel Se me corrió el rimel Fíjate, mamá, vos la llamás, boludo En esta competencia Yo no acoto lo dudo Pero el pelotudo Dice del espacio y es... Hey, no acoto lo dudo Se nota la diferencia Eso es lo que pasa, mamen Que tu flow quedó en evidencia ¿Y vos quién sos, papá? Si al ver tus manos te tiemblan las piernas ¿Quién sos, papá? Si acá no te la aguantas en la contienda Para la tienda Se va para la tienda Y este loco, ganes un souvenir Bordo, un beso, estrella Entrega la cola Y vos que vas a hacer rompote Me mira Fijo acá, yo soy el rey Perros, arrodillense Que llegó el que la tira Hey, hey, pues el perro Fíjate cómo te muerdó la cara Vos, Tercio El boludo Y sé que es el maimén, maimén Ya sé que soy su hombre, boludo Deja de joder Hey, deja de joder Con esa carita me lo decís Me parece que no pude tener ni fluidez Infeliz Así que no, bimondiz Mi papá Voy a cazar A la perdiz Porque no pueden hacerlo Como la clavó mi negro Bustad en el list Hey, dice del list Es un infeliz No es feliz La felicidad no se adquiere A través de esta perdiz Hoy la perdes en esta plaza Juega de locas No importa el mar Este guachinete Te voy a ganar De todas formas, men Hey, con la perdiz Se nota que te gusta Lo de tu Así que mejor No vengas a hacer peludo Me barbeás por mi cara, capo Vos que tenés ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Aplausos, gente! Me cortaron el mambo La cuenta de 3, 2, 1 Tiene 3 votos el del medio Pasa Gripos Pasa Gripos ¡Aplausos! ¡Aplausos!